El tipo de lances en el que hay un golpeo con el brazo sobre el cuello del contrario, normalmente suelen señalar falta también. Bueno, es lo que ha decretado el árbitro del partido. Es el segundo empate del Athletic Club. Probablemente este le sabe mucho mejor que el de la primera jornada frente al Elche. A Marcelino, os escuchamos, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué sensaciones le deja un partido, este partido, en el que con el 1-0 han tenido ocasiones quizá de sobra para ponerle el lazo? Me deja una sensación increíble a nivel de juego, de competitividad, creo, humildemente y honestamente, superioridad sobre el Barça en el cómputo general del partido. Y es una pena que todo eso, casi lo dicen además los datos, no lo hayamos transformado en tres puntos. Pero a la vez, en ningún caso, eso me condiciona la sensación sobre los futbolistas, el darles la enhorabuena, el sentirme, creo que todos, todos, afición, también orgullosos de este partido que hicimos, del juego que desplegaron, del esfuerzo inmenso que hicieron. Y es una pena, pero bueno, el fútbol es así, jugamos contra un grandísimo equipo que el mínimo error te suele penalizar. ¿Cree que puede ser el partido más completo, o por lo menos con más ocasiones, de liga, desde que está usted al frente del Athletic? Mira, llevamos dos partidos de liga. Me refiero también al año pasado. Del año pasado es una historia, y este año es otra diferente. Y este año llevamos dos partidos de liga en los que hemos competido, creo que maravillosamente. Hemos jugado un partido difícil fuera de casa, pero a un nivel competitivo alto. No nos faltó la precisión que tuvimos para finalizar jugadas, pero que hoy también, con bastantes ocasiones, pues no fuimos capaces de marcar más goles, pero sí que las tuvimos. Por lo tanto, ambos partidos me dejan muy satisfecho, muy contento, y creo que en la buena línea que debe seguir el equipo. Y ya por último le pregunto por lo ambiental, ¿no? Me imagino que tendría ganas el técnico del Athletic vs. Mames, seguro que más lleno que hoy, pero bueno, hoy es una buena entrada para lo que puede ser esta temporada. La verdad que hoy en algunas fases del partido primero, pues fue muy agradable y muy, 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 muy esperado el, bueno, pues disfrutar de la gente, de tu afición en Samames como entrenador local. Como siempre digo, también la había sufrido como visitante, tenerla de local pues ha sido maravilloso. La pregunta que me estaba haciendo en muchas fases del partido, y bueno, y en el inicio, cómo sería este campo con 50.000, ¿no? O 53.000, pues sería maravilloso. Entonces, bueno, pues a ver si pronto podemos disfrutarlo. Pero la verdad es que la experiencia ha sido maravillosa y también muy pesada. Muchas gracias. Gracias. Las palabras del míster del Athletic, Marcelino García Toral. Evidentemente muy orgulloso, Marcelino, de la imagen, del rendimiento de su equipo hoy. Son las 12.43 minutos de la noche y a esta hora queremos saludar a alguien que ha jugado muchos partidos contra el FC Barcelona, tercer futbolista con más partidos en la historia del Athletic Club y ahora técnico del filial. Saludamos ya en directo aquí en Movistar, la casa del fútbol, a Joseba Echeverría. Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gabón, buenas noches, muy bien. Bueno, partidazo, ¿no? La verdad es que... Sí, la verdad es que ha sido un partido muy bonito, un poco lo he esperado, ¿no? Yo creo que se ha jugado más a lo que quería el Athletic hasta que la ha durado la gasolina. Creo que lo que es en el juego ha sido superior o se ha hecho más lo que el Athletic quería, pero también es verdad que ambos equipos han tenido ocasiones claras para poder hacer más goles. Joseba, ¿para ti a qué aspira este Athletic esta temporada o a qué debería aspirar? Bueno, la ilusión de todos es que esté otra vez pegando por Europa, ¿no? Sabemos que el nivel de la Liga es muy bueno y hay muy buenos equipos con objetivos parecidos, pero bueno, yo creo que hay plantilla para al menos pelear. Se nos ha quedado congelado Joseba Echeverría, vamos a ver si lo podemos recuperar. Enseguida lo intentamos de nuevo. Creíamos que era un buen día hoy para charlar con el técnico del Bilbao Athletic. Enseguida intentamos recuperar esa conversación, pero nos detenemos en eso, en la gran imagen que deja el equipo de Marcelino, que es lo que más os ha gustado hoy de este Athletic Club, que además en el primer tiempo ha tenido maniatado el Barça y después del descanso pensábamos, bueno, seguro que Koeman hará cambios. Fijaos en los números. El Athletic ha estado ahí todo el encuentro, hasta 16 remates, de los cuales 7 a puerta, con esos 13 saques de esquina, que son una barbaridad, ¿eh, Miquel? Y el balón, pues que tampoco lo quería. No lo ha necesitado para hacerle mucho daño al Barça. Es decir, lo que ha planeado Marcelino lo ha llevado a cabo. Él era algo premonitorio en la previa, al hablar de que decía mentiría si dijera que preferiría tener a Messi delante, y él hablaba de que el Barcelona sin Messi perdía recursos ofensivos y que seguramente perdería precisión. Yo creo que la no presencia de Messi ha hecho que Marcelino planteara un partido todavía más valiente, más valiente en el sentido de que voy a presionar arriba hasta que aguanten las fuerzas, sabiendo que si mi presión no funciona, el Barcelona no va a conectar con Messi, que ya sé en años anteriores lo que significa, que si reciben mi campo va a generar ocasiones y si me genera 4 o 2 van a ser gol. Algo que pasó, por ejemplo, no sé, el día de que gana 2-3, ¿no? Que también se pone por delante el año pasado en Liga, ¿no? Entonces yo creo que eso ha permitido que fuera más valiente y el número de llegadas han sido numerosas, y además llegadas que algunas inofensivas, pero otras como esta, ¿no? Este reverso de Sancet, en el que hay este centro, fíjate cómo se gira, y envía al larguero. Después otro disparo de Sancet que para Neto, para Ujo saca un balón debajo de la portería. Yo creo que tiene que estar orgulloso Marcelino, porque solo con ese nivel físico ha podido ganarle al Barcelona. Podemos recuperar a Joseba Echeverría, hay que darle mucho mérito, ¿verdad? A Joseba, al juego de hoy del Athletic Club, porque quizás el Barça no ha ofrecido sus mejores prestaciones, pero es que el Athletic Club lo ha hecho casi todo muy bien. Sí, yo creo que era el plan previsto, el incomodar al Barça en los inicios, que no tuviera facilidad en la salida a balón, y bueno, el Athletic en ese 4-4-2, uno de los centrocampistas un poco más altos, una especie de rombo, la ha incomodado mucho, ha recuperado balones, y ha forzado a muchos errores al Barça, y bueno, yo creo que ese plan ha durado hasta lo que ha durado la gasolina, es verdad. Bueno, pues nada, no va a poder ser, no vamos a perder esta entrevista con Joseba Echeverría, es una pena. Pichi, vemos la imagen de Piqué, porque ese también ha sido un contratiempo para Ronald Koeman, hay que decirlo, aunque Araujo cuando ha salido ya lo has dicho, a gran nivel. Sí, sí, es que de hecho, yo entiendo que Piqué y Erick son dos jugadores de un perfil muy similar, siempre antes, siempre los entrenadores querían tener un central y un hombre libre, y en este sentido los dos son libres, y Araujo tal vez sea el único de todos los centrales, junto con la ingles, que podría ejercer ese papel de central, y la verdad es que Araujo, y a la pasada temporada dio muestras de lo que estaba creciendo, y hoy ha estado francamente bien, aparte de salvar un gol, porque ha salvado un gol en el remate debajo de los palos, ha estado francamente bien. ¿Qué tiene Piqué? Hay comunicado al médico del Barça, no especifica demasiado, como es habitual, ya sabíamos que tenía algunas molestias en el gemelo, pues se confirma, es el sóleo, los problemas de Piqué, molestias en el sóleo de la pierna izquierda, pendiente de pruebas para saber más, veremos cómo está Gerard Piqué. Yo os lo he preguntado en la previa, si podía entrar Araujo, el engle o no, el engle está claro que es el cuarto, Axel. Sí, ahora mismo sí, por las elecciones, además del entrenador, queda bastante claro, ¿no? Como decía Pichi, yo creo que Araujo, por su diferencia de perfil, puede tener opciones de entrar pronto, además hoy creo que ha generado buenas sensaciones, cuando ha jugado, y el engle, que además quedó bastante señalado, por algunas acciones que el año pasado, fueron muy decisivas, muy determinantes, en momentos además de aquellos que son muy visibles, ¿no? Últimos minutos, cometer un penalti, etcétera, y yo creo que eso ahora mismo juega contra él, el recuerdo de esas acciones, y sobre todo, bueno, que llega un chico joven como Eric, que genera mucha ilusión, y que Araujo ha tenido, yo creo que un rendimiento más fiable. 12.49, no vamos a recuperar la entrevista con Joseba Echeverría, porque la conexión está claro que no nos lo permite, hoy nos parecía pertinente hablar con él, de este Athletic Club Barça, porque además, él finalizó su carrera, la última temporada del Athletic Club, renunciando a su sueldo, y como estos días, esta semana se ha hablado mucho de eso en el Barça, de bajas salariales, nos apetecía hablar también de ese asunto con Joseba Echeverría, pero a veces la tecnología nos juega un poco en contra. Seguimos y lo hacemos para ver el resto de la jornada, de lo que han dejado de ser los partidos de hoy.